La campaña promocional de Michoacán que realiza el cantautor Marco Antonio Solís El Buki, Somos Michoacán, estará lista en el mes de junio antes de las vacaciones de verano. La coordinadora de comunicación social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, informó que saldrán al aire los promocionales que el artista michoacano ha realizado en los últimos días en diferentes locaciones y escenarios naturales del Estado. Explicó que lo que veremos es la primera parte de la campaña que está encaminada a la promoción turística del Estado para las próximas vacaciones de verano. Posteriormente vendrán algunas otras fechas y celebraciones a difundir también con la imagen del Buki. Por ahora, el cantante ha hecho grabaciones en diferentes municipios como Pátzcuaro Morelia y Lázaro Cárdenas. Yasmin Ferreira, Respuesta.